Hola, bienvenidos al canal de Scrap Obsession, yo soy Vilma y hoy os voy a enseñar mis últimas compritas. Bueno, voy a empezar por los estuches, todos los enlaces de compra, si los tengo, los voy a poner abajo en el cuadro de información del vídeo. ¿De acuerdo? Últimamente estoy redecorando un poquito el estudio y reorganizando todas las cosas y yo tengo un problema con los rotuladores. Tengo bastantes rotuladores, pero todos diferentes, es decir, tengo a lo mejor 4 o 5 Stabilo, 4 o 5 Unger, 4 o 5 de la Faber Castell, que sí, 4 de Koi Sakura, todos diferentes. Y los tengo todos metidos en dos estuches y cada vez que tengo que buscar uno, pues me vuelvo loca, porque tengo que sacar todos los del estuche y buscarlo. Y a veces es que ni sacándolos los encuentro y me da mucha rabia. Así que pensé, voy a coger estuches más o menos del mismo tamaño todos para tener cada rotulador en un estuche, es decir, los Faber Castell en un estuche, los Stabilo en un estuche, los Gel en otro estuche. Y así tenerlo bien organizado. Y estos de aquí, pues los compré en Aliexpress. Estos tres son del mismo vendedor, estos dos de otro y este de otro. La verdad es que vistos así, al final yo creo que lo más práctico son de este tipo, porque además los ves sin tener que abrir el estuche. Pero la verdad es que no me gusta mucho que se vea el rotulador, aunque sé que es más práctica la idea. Y cogí estos de tela que son más o menos del mismo tamaño. Y esto a lo mejor pues lo dejaré para las tijeras o para guardar el exacto y las cuchillitas. Alguna utilidad le encontraré. Pero bueno, como veis es así tipo traslúcido, lleva el muñequito este que ahora creo que se llama el Molan, se llama Molan. Mi hija lo ve en la tele, son súper graciosos estos dibujos. Y lo hay creo que en negro y en blanco. Y este es el blanco. Y esto lo que me molesta es un poco esta anilla, pero creo que se puede sacar de aquí sin problemas. O sea, supongo que es para hacer así, abrirlo y cerrarlo más fácil. Ahora está abierto. ¿Veis? Que no es transparente del todo, más bien como traslúcido. Pero bueno, se ve demasiado. Y como os digo, la anilla esta yo creo que se puede sacar. ¿Ves? Ya está, ya la he sacado. Porque la verdad es que esta anilla es un poco engorrosa para tenerlo en un... Y además como queda así tan tieso, que se puede usar así sin la anillita. Y luego compré estos dos, que la verdad es que son un poco... ¡Puf! Porque en la foto de... como siempre pasa en la foto del AliExpress, ¿no? Que se ven de una manera, o cuando llegan son bastante diferentes. Este por ejemplo, flamenquillo, un poquito más y le cosé en la cabeza afuera de la cremallera. Y este en la foto se veía turquesa y en realidad es verde, verde, verde. Pero bueno, no está mal. Vean la cremallerita en rosita y por dentro es así como... Sí, como una tela así como plástica también, de color amarillo. Estos, fiu fiu. Pero sin embargo, estos son exactamente como se ven en el anuncio y son preciosos. Son de tela de canvas, por ejemplo, esta tela se ve tipo tela de saco, de esta mucho más rígida. Y esta no, esta se ve en una tela mucho mejor. El estampado es perfecto. Viene muy bien acabado. En las cremalleras hay dos en rosita y esta que es de color beige. Y por dentro son todos de color marrón. También que tienen esta tela que es un poquito... No plástica, es como un algodón un poco... No sé si será waterproof. Pero bueno, yo creo que si algún rotulador se destapa, no creo que llegue a manchar la tela. No creo. Y bueno, os los enseño más de cerca. Este, la frase es la misma en los tres. Y ahí, creo que hay algún modelo más, ¿eh? En este mismo vendedor. O sea, yo compré estos tres, pero se pueden comprar, creo que cuatro o cinco diferentes. Todos de unicornios, de diferentes colores. Súper, súper chulo. Mi hija ya me ha dicho que los quiere, así que le voy a tener que comprar a ella otro. Porque si no, habrá pelea. Bueno, pues seguimos. De Aliexpress, también me cogí este pack de Project Life. Porque tengo pendiente el Project Life de 2017. Porque este año estoy haciendo algo diferente. Que es el Happy Memory Keeper. O sea, utilizando un Happy Planner grande para hacerlo tipo Project Life. Pero el año 2017 sí lo tengo pendiente. Y es un álbum de 6x8. Y me hacían falta tarjetas. Me parecían muy bien de precios, muy bonitas y muy variadas. Y dije, venga, va. Y la verdad es que estoy muy contenta. Son muy, muy chulas. Os las voy a enseñar. Creo que son dos packs diferentes. Ya os digo, os dejo abajo el enlace. Y bueno, la verdad es que son súper variadas dentro del mismo pack. Y eso me gusta. Porque a veces si son todas muy iguales, como que te acabas cansando. Porque parece que siempre estás poniendo lo mismo. Está súper, súper bonita. Tienen como foil dorado. Si lo veis. Si oís un ruido, es mi hija tosiendo. Que la tengo malita en casa. Estas que son así horizontales, no sé. Porque yo no tengo fundas así. Pero bueno. Si no se utilizan al final. Qué bonita. Pues para un email siempre van bien. Y os enseño el otro pack también. También tienen foil dorado. Mira esta qué bonita. Y por último en el Aliexpress, pues se me antojó una cosa que vi. Y pues me la pillé. No sé ni para qué la voy a hacer servir. Me gustaría tenerla en el estudio. No sé si para poner lápices o para poner pinceles. Pero es que cuando la vi me enamoré y no me pude estar. Y es esta tacita de unicornio. Es una monada. Mirad qué bonita la colita y todo. Es chulísima. La verdad es que para beber no lo veo yo muy práctico. Porque tiene aquí como un reborde. Es más bien, yo creo, que para meter cosas. Para, yo qué sé. Ya os digo, unos pinceles, unos lápices o algo. Que a mí me vino súper bien embalada. Que a veces para comprar estas cosas da un poco de miedo de que te lleguen rotas. Pero os enseño la caja en la que me vino. Viene aquí en esta caja. Con su bolsita, su corcho abajo. Y el corcho arriba. O sea, queda totalmente tapada por corcho. Llegó muy rápido. Y ya veis, intacta. Y es, pues eso, una monería. Bueno, en la última quedada que hicimos. Que tenéis aquí un V-Lock. Hicimos la Scrap Obsession. Fuimos a Barcelona. Hicimos una pequeña ruta scrapera por algunas tiendas. Entre ellas, una fue la de Scrap House. Que nada más entrar, en una de las mesas. Joana vio un libro tipo para hacer art journal. Y la verdad es que yo cuando lo vi me enamoré. Era un tipo journal de la Dina Wokley. Que no sé si digo bien el nombre. Y bueno, me enamoré. Pero pensé, no, en ese momento no lo voy a comprar. Ya porque eran navidades y todo eso. Y pensé, bueno, más adelante ya lo buscaré y lo compraré. En febrero, a mediados de febrero, creo que fue. Estaba en Kimidori. Y pensé, bueno, ya lo compraré. Y en Kimidori lo que pasa es que cuando ves una cosa. No puedes decir, ya lo compraré. Porque cuando lo vayas a comprar, ya no está. Así que yo os aconsejo que si veis algo en Kimidori. Que queráis, comprarlo inmediatamente. Y bueno, pues no lo compré. Y cuando fui a buscarlo, se había agotado. Entonces, por suerte, lo tenían en Apan Scrap. Y bueno, pues os lo voy a enseñar. Y es este journal. Voy a abrir un poco el plano. Porque es una pasada de journal. Creo que es precioso. No sé si este año lo voy a hacer servir. Porque tengo otro proyecto que estoy haciendo con un álbum de la Vicky Bundy. Que estoy haciendo para Kimidori. Pero aún así, me parece una joya de journal. Que creo que toda art journalera debería de tener. Porque, ya os digo, es una pasada. Como veis, es de la marca Ranger. Tiene 54 páginas. Y es multisurfais que pone aquí. ¿Qué significa eso? Pues que tiene páginas de todos los tipos. Venga, os lo voy a enseñar. Esta es la página de algodón de acuarela. Que es una pasada. Ya solo tocarla ya dan ganas de pintarla. Esta también. Esta es la arpillera. Este es el lienzo. Como veis, de color, como veis. ¿Veis? La diferencia de tono. Y luego también, como ponía ahí. Hay páginas hechas con cartulina craft. A ver si encuentro una. Aquí. ¿Veis? Una auténtica pasada de journal. Para mí es un tesoro. Mirad que encuadernación más bonita. Las tapas son súper rígidas y duras. Y si algún día lo estreno, pues os lo enseñaré. Bueno, en Kimidori también cogí estas Puffy Sticker. Que en realidad las cogí para mi niña. Por eso veis que ya están abiertas. Y que les faltan algunas. Porque juntas vimos muchos vídeos del chat. Y cuando vio la colección de la Diar Lisi. Ella se enamoró y me dijo. Las pegatinas Puffy, las pegatinas Puffy. Y bueno, cuando llegaron a Kimidori. Pues como os digo. Nada más llegar las cogí por si acaso se agotaban. Y os enseño las que quedan. Es una monería. Y sirenitas y gatitos. Y unicornios y loritos. Y de todo un poco. Y patines. Y también de Kimidori. Cogí algunos papeles. Os voy a enseñar ahora. Cogí para San Valentín. Algunos de la colección de Cray Paper. La Main Squishy. Este me parece una preciosidad. Es que me parece bonito hasta para ponerle un marco. Y ya está. Y colgarlo como si fuera un cuadro. Es precioso. Por detrás no tanto. Pero por delante es una monería. Yo tengo cierta obsesión con este tipo de estampado. Que no sé cómo se le llama. Cuadro Vichy. Le llamo yo. Pero no sé en otros sitios cómo se dirá. Y todo papel que veo con este estampado. Me lo compro. Y este en concreto. Pues es rosita. Por detrás. Pues como os digo. No me gusta tanto. Pero por delante. Pues es súper bonito. Y por último. Otro. Más o menos del mismo tipo de cuadro. Pero en diagonal. Y con un fucsia mucho más fuerte. Y por detrás. Pues más escudo. Y mirad los tres. Qué bien quedan juntos. Coordinan súper bien. Que es lo que me gusta de Cray Paper. Que todos los papeles coordinan súper súper bien. Que parece algo muy opio. Pero no en todas las colecciones. Los papeles coordinan entre sí. He comprado muy pocas cosas. En mi vida de scrapera. De Simple Story. Y la verdad es que. Últimamente están sacando. Unas colecciones preciosas. Y bueno. Vi esta de San Valentín. Que se llama Romance. Y me cogí varios papeles. Porque este estampado en concreto. Me enamoró. Fue verlo y dije. Lo quiero. Y bueno. Pues me cogí. Lo que quedaba en Kimidori. Y lo que no. En App and Scrap. Que suelo hacer siempre lo mismo. Os enseño primero los papeles. Tengo este. Este de tarjetas cuadradas. Este de tarjetas verticales. Este que es el mismo estampado. Pero con el fondo en blanco. Y la flor más pequeñita. Este que es una preciosidad. Es súper bonito. Este también es muy bonito. De la madera. Es que este. Para hacer un layout. Es perfecto. Pero por detrás. Mirad que chulada también. Y ya está. Y las pegatinas. Porque este es otro. Y las pegatinas. Y también de esta colección. Me cogí el washi tape. Que es del mismo estampado. Ese primero. Que os he enseñado. Que me tiene enamorada. Mirad que bonito. Es tipo traslúcido. O sea. Cuando lo pones sobre blanco. Queda perfecto. Pero si lo pones sobre otro color. Pues se acaba viendo un poquito. Porque no es opaco. ¿Veis? Aquí. Como queda. Pero es una preciosidad. Y este no sé. Si en Kimidori. Creo que está agotado. Pero en App and Scrap. Lo creo que está todavía. Y también. Por último. Os voy a enseñar. La última colección. Que me he cogido. Bueno. Me he cogido papeles. Casi todos los papeles. Y es también de Simple Story. Os la voy a enseñar. Porque ha llegado hace poquito. A Kimidori. O sea. Que muchos de los papeles. Todavía los podréis conseguir. Y es. La de Aiam. Aiam. Yo soy. Y me parece. Una preciosidad. De nuevo. Tenemos aquí. El cuadrito bichi. Que le digo yo. Que no es. Creo que en inglés. Le llaman. Greenhan. No estoy segura. Pero. Me parece. Una preciosidad. De colección. Muy primaveral. Con amarillo. Rositas. Azules. Y también con blanco y negro. Que me encanta. Todos así. Acuarela. Flores. Mariposas. Muy campestre. Pero muy positiva. Muy bonita. Sin llegar a ser. Empalagosa. Que es lo que a mí me gusta. Y ya os digo. Me parece que. Simple estoy haciendo cosas. Super super bonitas. Y bueno. Pues este es uno de. Tarjetas. En vertical. Que mirar. Por detrás. Es sencillito. Y por delante. Tienen unas tarjetas. Muy muy bonitas. Luego. Este que tiene. Trocitos. Con foil dorado. Si lo veis. Tanto este de aquí. Como aquí. Las letras. La cámara. Que es una preciosidad. Este. Como veis. Es como muy blanco y negro. Y flores de colores. Las rayitas. Esas son las mismas rayitas. Pero con flores aquí en la esquina. Y tiene. Aquí. También detallitos. En foil dorado. Este es una preciosidad. De papel. Deberían sacar ropa también. Camisetas y faldas así. O telas. Telas con estos estampados. Yo por ejemplo. Tendría un mantel en mi casa. Con este estampado. Me parece precioso. Este es de. Tarjetas cuadraditas. Y bueno. Ya te veis. El estampado. Del que estoy enamoradísima. Y por detrás. Más flores. Muy muy bonito. Últimamente. Yo ya os digo. Estoy muy romanticona. Y muy flores. Este por detrás. Me parece chulísimo. Es súper bonito. Y el de mariposas. Que tiene. Tiene toques dorados. También. Con foil dorado. Y por detrás de rayitas. Son una preciosidad. Me faltan las pegatinas. Que bueno. Espero que el mes que viene. Aún me las pueda comprar. Porque no tenía muy claro. Si pegatinos o diecats. Yo creo que esta vez. Me pillaré los diecats. Y bueno. Pues no sé. Creo que haré alguna especie. De álbum así. Más primaveral. O algo así. Me parece súper bonito. O pues si hacemos algún. Fin de semana en el campo. Lo que sea. Me parece súper súper chula. Esta colección. Mirad qué bonita. Todos los papeles así puestos. Así. Mirad. Qué bonito. Pues esta la tenéis. En Kimidori. De acuerdo. Y si ya os digo. Si algo no encontráis en Kimidori. Pues buscar en otras tiendas. A ver si quedan. Y ya lo último. Lo último. Lo último. Es que me enamoré de un papel. Solo de un papel. Que me suele pasar. Que veo una colección. No me gusta la colección. Pero hay un papel en concreto. Que es como. Lo quiero. Y me pasó con uno. De Cartabela. De la colección Spring Market. Que además. El tacto es diferente. Tiene como una especie de textura. Y como veis. Es fondo negro con flores. O sea. Además de lo mismo. Pero me parecían unas flores súper súper bonitas. Y por detrás. Mirad qué bonito también. Bueno. Ya está aquí. Las compritas. De los últimos meses. Espero. Que os hayan gustado. Abajo. Ya os digo. Os dejo los enlaces. Para si os ha gustado algo. Ir y comprarlo. No sé si alguna cosa estará agotada. Suele pasar con estas cosas. Que llegan y vuelan. Y bueno. Me voy a poner ya en marcha. Acabar todo lo que tengo pendiente del estudio. De organizarlo. De colocar ahora los estuchos con los rotuladores. Y más cositas de decoración que quiero hacer. Y espero llegar a tiempo. Para el mes que viene. Haceros la Scrap Room Tour. Que bueno. En mi caso. Ya os digo. Que va a ser un poco diferente. Porque yo soy minimalista. Y parece algo antagónico. Ser minimalista. Y ser scrapera. Pero en mi caso. Pues es así. Y seguro que os va. Como mínimo. A sorprender. Que alguien pueda dedicarse al scrap. E incluso ser. Estar en equipos de diseño. Para varias tiendas. Sin tener la mayoría de las cosas. Que parecen imprescindibles. Dentro del mundo del scrap. Si os ha gustado el vídeo. Darle al like. Acordaros de suscribiros al canal. A darle a la campanita. Para estar siempre notificadas. Porque cada viernes publicamos vídeos nuevos. Un besito a todas. Adiós.